Un saludo especial para todos los jóvenes del Departamento de Luila. Queremos invitarlos a que participen activamente en la primera feria virtual de educación superior con toda la red de universidades donde se mostrará toda la oferta para aquellos que están terminando la educación media y se quieran vincular a la educación superior y quienes están también en pregrado y quieran acceder a los posgrados en la educación superior. El próximo 11, 12 y 13, miércoles a viernes de esta semana, para que se vinculen y participen activamente. Huila por la vida. Gobernación del Huila.